Es cierto, no tengo ganas de que vengas acá Si pudieras ver mis caras, entenderías quizás lo que ya te explico Somos Félix y Lessing Fritz, una banda de Mar del Plata que arrancamos hace un año y medio aproximadamente, poquito Tenemos un disco que se llama Todo el Tiempo del Mundo Y siempre hacemos el chiste de que nos movemos de modo contrario al nombre del disco Porque en poco tiempo hemos logrado metas importantes para nosotros Como salir de Mar del Plata, como llenar dos veces el Teatro Colón de la ciudad Y como también lograr grabar con músicos importantes como Juan Subirá, La Versuit y Mario Zipperman de Los Cadillacs Agradecidos a ellos una vez más Y nada, contentos porque vemos que en poco tiempo pudimos lograr cosas importantes Nos conocimos en la escuela, hicimos con algunos el jardín incluso juntos Así que nada, mucho cariño nos tenemos El tema de llama Dejame en Paz Lo filmamos en Mar del Plata En verano el tema es, tiene una letra bastante literal Así que elegimos no representarlo en el video Sino representar un poco más lo que muestra la banda en vivo por ahí Que es la frescura o la diversión o lo bien que nos llevamos entre nosotros Lo filmamos en una casa, al aire libre Esperamos un día de sol en verano que nos resultó bastante difícil Sinceramente prefería Seguir volando Y sentir el aire penetrar por mi nariz La sensación de otra vez ganarle al viento Arrancamos en regla de la movida haciendo muchos teatros Nos sentaba muy bien ese tipo de show Nos gusta mucho interactuar por ahí con la gente Y ahora que empezó a escucharse mucho el disco Y la gente está cantando mucho las canciones Si por ahí nos tiramos a lo que es bares o shows un poquito más rockeros Y ahora que empezó a escucharse mucho el disco